La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La lucha cósmica. Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 27, los versículos 45 al 50 dicen así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús al preguntar a Dios que por qué lo había desamparado? Y cómo nos ayuda a entender esta escena a nosotros lo que significa tener la fe de Jesús. Imaginémonos, Jesús suspendido en la cruz. ¿Quién realmente estaba en la cruz? El autor de la vida, el creador del ser humano, el creador de los cielos y de la tierra. Ahora estaba allí, siendo señalado, siendo humillado, siendo avergonzado. Él estaba en la peor condición. Y en ese momento, por supuesto, Él continuaba dependiendo de su Padre. Sin embargo, llegó el momento que se oscureció. En realidad, fue una muestra de que Jesús tenía que pasar sólo por ese momento. Y por eso Él exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún cuando parecía que Dios lo había abandonado, ¿saben qué hizo Jesús? No se rindió. Siempre confió en su Padre Celestial. Dice el libro Deseado a Todas las Gentes, en la página 704 del material consultado, en esas terribles horas, ¿qué horas? Esas que describe San Mateo. Cristo fue vencedor por medio de la fe. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, la fe de Jesús es nuestra fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es una fe firme, la fe de Jesús. La fe de Jesús, dice una nota, confía cuando no puede ver. La fe de Jesús cree cuando no puede entender. La fe de Jesús se aferra cuando hay poco a qué aferrarse. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones. La primera, esta fe de Jesús es un don que recibimos por la fe y que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante. Lección número dos, es la fe de Jesús que mora en nuestro corazón la que nos permite adorar a Cristo como supremo y soportar con paciencia cuando la marca apocalíptica de la bestia se haga cumplir. Y número tres, hoy el pueblo de Dios está aprendiendo a vivir por fe, día a día, hora tras hora. En los buenos tiempos y en los malos, cuando sentimos que Dios está cerca y cuando parece estar lejos, da igual, el justo vivirá por la fe. Caratas 3.11 y Abacuc 2.4 Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.